Hola amigas, ¿cómo están? Yo muy contenta de tenerlas aquí y de poder hacer este lindo proyecto con ustedes en casa, con materiales que todas tenemos a nuestro alcance, entonces acompáñenme a hacer este bonito bolso. Los materiales que vamos a usar son dos camisetas, hilo, tijera, lápiz, botón, pintura para tela y malla. Bueno, primeramente necesitamos la pintura para tela y un lápiz. Con la parte posterior del lápiz voy a ayudarme para hacer unas lindas motitas, manteniendo la misma distancia una de la otra. Tratemos de seguir pulcramente el patrón para que se vea como si la tela viniera estampada así. Ahora agarramos un retazo de 10 x 6 centímetros y marcamos los centros. Así como pueden ver, una vez marcados los centros, los unimos con una línea y pasamos la aguja y el hilo en zig zag hasta completar el rombito, para después tirar del hilo y dejar formada nuestra bonita flor. Y de la misma forma hice dos flores más, teniendo un total de tres. Ahora, yo tenía una pulserita vieja que en realidad creo que nunca usé y de ahí es que hago unas cuentas para darle un toquecito más bonito, más delicado a nuestras florecitas. Entonces procedemos a coserlas en el centro de cada una. Y así es como van a quedar estas tres florecitas. Bueno, ahora con la otra camiseta que tengo voy a proceder a hacer una rosa. Primeramente tenemos que cortarle el borde de una de nuestras manguitas. Con este borde y la ayuda de la aguja y el hilo, vamos a proceder a zig zag en la tela de esta forma hasta completar la tirita. Una vez lleguemos al otro extremo, debemos comenzar a enrollar la tela y a coserla, para que no se nos vaya a aflojar. O sea, vamos enroscando y costurando, enroscando y costurando. ¡Gracias! 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 En mi caso necesitaba dos rosas para el diseño que tenía en mente. Así es que como las quería de distintos tamaños, hice esta con el borde de la manga de la camiseta, pero también hice otra con el borde inferior de la camiseta. Ahora vamos a hacer unas hojitas con la malla que tengamos, también pueden hacerlas con tul o encaje. Yo le fui dando una forma bastante básica a mis hojitas, pero ustedes pueden volar con su imaginación y hacer hojitas más producidas. Sobrepuse las flores como para calcular la cantidad de hojas que iba a necesitar para mi diseño. Ustedes, de acuerdo a la cantidad y al tamaño de sus flores, pueden ir viendo de esta manera cuántas hojas van a necesitar para su proyecto. Le damos la vuelta a la camiseta. La mía tiene una altura de 9 centímetros y 6 centímetros al lado de las mangas. Mi camiseta estaba algo deforme en la parte inferior, así es que decidí trazarle una línea recta y emparejarla. De igual modo, así esté recta, toca cortarle este borde. Ahora trazamos a 13 centímetros de la base, una línea y le ponemos unas divisiones de 2 centímetros. Unimos las líneas. Yo lo hice de esta manera porque como la camiseta estaba un poco más ancho en la parte de abajo, no quería que me vayan a sobrar espacios, así es que ya con las franjas que me faltaban y las hice encajar. Tenemos que sujetar bien la tela, tanto la de arriba como la de abajo. Tenemos que asegurarnos de cortar ambas telas. Ahora cortamos el cuello y las mangas. No nos olvidemos también de cortar los costados y sacamos la tirita de la costura para que no nos estorbe en el momento de hacer los nuditos. Vamos. 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 le damos la vuelta a la camiseta y comenzamos a amarrar aquí lo estoy haciendo de a un nudo pero termine haciéndole de a dos corte tres tiras del ancho total de la camiseta igualmente pueden hacerlas del largo que ustedes gusten según su diseño y comenzamos a tirar de ellas hasta que queden de esta forma de este modo costuramos las tres tiras para que queden unidas y nos sea más fácil trenzarlos pasamos la tirita que hicimos por las mangas y unimos los extremos cosiéndolos y y y acomodamos y procuramos que esta unión quede debajo de alguna manga y amarramos con pequeñas tiritas ocultando las partes sobrantes de las mismas o cortándolas si así lo prefieren y y bueno ahora vamos cosiendo nuestras hojitas para luego coser nuestras florecitas tenemos que tener el diseño de nuestro acabado ya en mente totalmente claro a la hora de coser como van a ir ordenadas las flores donde van a ir las hojas para que no tengamos luego que es coser el bolso pero si una vez costurada vemos que no va quedando tan bien como pensábamos podemos reorganizar las flores que aún nos falta costurar y bueno pese a que el diseño del bolsito hace que difícilmente se caiga o pierda algo que llevamos dentro voy a ponerle un botón porque me pareció bonito la verdad no porque crea que lo necesite igualmente ustedes pueden ponerle si gustan algún cierre velcro o lo que vean conveniente y bueno amigos este sería el resultado de nuestro trabajo la transformación de unas camisetas que ya no usamos en un lindo bolsito espero les haya gustado el tutorial mil besitos y